Cumbia, cumbia picante Cumbia picante Estábamos con mis amigos tomando un par de tragos Escuchando cumbia picante, volumen a todo trapo En eso cayó la chuta y se armó el bardo Caímos todos presos hasta el grabador Cumbia picante Es la que tiene aguante Cumbia picante No paro de bailar Cumbia picante Es la que tiene aguante Cumbia picante No paro de bailar Sabroso Estábamos con mis amigos tomando un par de birras La vieja mal llevada Nos denunció Pero no me importa nada Adentro y afuera Escuchamos cumbia picante Que nos alegra el corazón Cumbia picante Cumbia picante Es la que tiene aguante Cumbia picante No paro de bailar Cumbia picante Cumbia picante Es la que tiene aguante Cumbia picante Cumbia picante No paro de bailar 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 Gracias.